Hacenix, Mayo y yo, Invictorcito, estamos ya cansados de trabajar Y es por eso que he tenido la brillante idea de invitar a mis amigos de vacaciones El billete me ha costado muy barato, pero les he invitado a un crucero Y su nombre es... Titanic No sé a qué me recuerda ese nombre En fin, todo iba muy bien en el Titanic Hasta que una noche tuve una pesadilla en nuestro camarote Un momento, un momento El suelo no está un poco torcido ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? He tenido a Asenix ¿Qué haces durmiendo en el sofá? Me estoy durmiendo mientras veía Bokunohiro ¿En serio? Oye, es que he tenido un sueño muy raro, me he despertado Pensaba que se me estaba cayendo el mundo en el sueño ¿Qué dices? Como que el mundo estaba torcido Pues ahora que lo dices, el suelo resbala mucho Algo anda mal ¡Asenix! ¡Que el mundo se ha torcido! ¡No! ¡Pellízcame! 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 ¡No es un sueño! ¡Hay que encontrar a Mayo! ¡Creo que se está hundiendo al barco! ¡Me estoy cagando! ¡Voy al baño! ¡En serio! ¡No al baño, no! ¡Atenix no es un momento para ir al baño! ¡Atenix! ¡Me voy a duchar! Oye, yo también ¡Vamos a duchar! ¡Que toque la luz! ¡No toques! ¡Que salga la luz! ¡Que salga la luz! ¡Que es esto de aquí! ¡Astronimo! ¡Yo quiero irme! ¡Quieres irme de aquí! Oye, no se ha notado como el que está un poco extraño ¡Me estás chicos! ¡Fanfli! Esta es como siempre, ¿no? ¡No! ¡Como mi sueño! ¡Es una resbala! ¡Es una resbala! ¡Ayúdame, Victor! ¡Me caigo! No, TENIX, se está atacando Pasa mayo Pero que... Que se inunda todo, TENIX No, corre Corre, corre Corre, corre Odi el agua Vale, Víctor, Víctor Tuvimos que ir a por mi pescado, no puedo dejarlo ahí Corre No, TENIX Si a TENIX o mayo también Ese es un verdadero hombre Yo aquí los espero Ya lo tengo, ya lo tengo, corre Corre, corre, corre Pero como que lo tienes Corres, corres Hay que buscar las escaleras para subir Las luces ¿Dónde están las escaleras? Algunos centímetros más tarde Chavales, ¿y ahora qué? Se está hundiendo todo Se está hundiendo todo La tienda podemos robar Digo, llevarnos prestado las cosas de comida Si, que tengo hambre Hay pescado, pescado Yo toco de sardinas Espera, espera Oye, nos hemos olvidado de que Si sube más el agua no podremos salir Corre ¿Te da cuenta de que el barco está al revés, Víctor? Es verdad, está al revés Eso es muy mala señal, no? Me puedo sentar en las sillas al revés Te estás dando de cabezazos Hay que buscar las escaleras Venga, 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 de aquí afuera, mira Nooo, es el barco No se ha hundido el mundo ¿Qué está pasando? No es el mundo, es el barco Lo que se está hundiendo, tonto Un momento, un momento, eh, porque el mar es de color verde Ah, no, no No lo sé, está saliendo el sol Estás alucinando, Víctor Estás alucinando, creo que tienes ganas de vomitar Creo que quiero vomitar Vamos a vomitar Pero corre, corre Pero no vomites, es que asqueroso Que viste gato gordo Tengo una idea, tengo una idea Si vamos al centro de control, podemos volver a poner el barco a flote Chavales Sí, claro, a ver quién se atreve ir al centro de control Yo voy al centro de control No, Víctor No te salvaré, no vayas A Zenith, ve, sea inteligente Mejor hay que esperarlo aquí Que no, vamos al centro de control, subir por las escaleras Vamos, vamos, vamos Hay que subir No puedo, no puedo subir Yo sí que puedo, estoy mamadísimo Rápido a subir Vamos, Víctor Creo que no voy a poder hacer nada Creo que no voy a poder hacer nada Víctor, yo te ayudo, esperas Aquí este botón No sé cuál es No sé cuál es la palanca, Zenith Vamos a desactivar la alarma No viene el tonto de Zenith, no me lo creo No, 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 que estoy muy gordo Estoy muy gordo Zenith Vente para arriba, vente para arriba Vente, vente, yo te salvo Yo te agarro de la mano, ven ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Estoy intentando subir, Mayu Aquí, aquí, ven, ven ¡Vamos, vamos! ¡Hemos venido a Zenith! ¿Dónde está Zenith? ¡Hola! Los tripulantes de la nave están aquí ¡Chavales! ¡Sí, míralo! ¡Es desayuda! ¡Ayúdanos! ¡Hemos venido a Zenith! ¡A Zenith! ¿Dónde estás? No te vemos ¡Cáete al agua para que te veamos! ¡No me he caído! ¿A Zenith? Es que os estoy diciendo Que no puedo subir las escaleras Que estoy muy gordo ¡Gorlo! Yo te tengo una película Parque Gordasico ¡Ya te veo! ¡Ya te veo! ¡Ya te veo! ¡Estoy subiendo! ¡Corre! 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 ¡Vale! ¡Vale! ¡Hay que subir a lo más alto! ¡Así no nos uniremos! ¡Claro! ¡Nos uniremos más tarde! ¡Que mejor! ¡Necesitamos irnos en un barco o algo! ¡Que buena idea! Pero, Mayu Hay una cosa que no entiendo ¿Qué? ¿Por qué has dicho que necesitamos irnos en un barco si ya estamos en un barco? No te sirves Porque este ya se hundió ¡Tonto! ¡Este es el Titanic! ¡Mira! ¡Víctor! ¡Tengo esto! ¡Tengo un chaleco salvavidas! ¡Toma para ti! ¡Es verdad! ¡Y para mí no! ¡Yo quiero uno! ¡Para ti! ¡Toma, Mayu! ¡A ver! ¡Listo! ¡Pero alguien quiere pensar en Florín! ¡Que no tiene chaleco! ¡Pero que Florín se agarre a ti! ¡Pero que Florín no sabe nada! ¡Se va a morir! ¡Oye! ¡Oye! ¡Víctor! ¡Deja que Panfilo lo ayude! ¡Mira! ¡Panfilo si tiene! ¡Ya lo viste! ¡Panfilo como mola! ¡Ahí está! ¡Panfilo si tiene! ¡Panfilo es un pingüino! ¡Panfilo sabe nadar! ¡Trolin no sabe nada! ¡Exacto! ¡Es un bloque de tierra! ¡Mira! ¡Mira! ¡Víctor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Hay una balsa ahí abajo! ¡Panfilo! ¡Es verdad! ¡Verdad! ¡Es verdad! ¡Y se van sin nosotros! ¡Oye! ¡Pero corre! ¡Sálvanos! ¡Vamos a hacernos amigo de ese! ¡Que nos salve! ¡Pero es que esta es mi mayor pesadilla! ¡Pero Víctor no se ha encontrado! ¡Que pasa! ¡No! ¡Me han salido las luces! ¡Se está apagando todo! ¡Me estoy cayendo! ¡Vamos! ¡La luz! Hay que irle a hacerse amigo de ese Pero que esta es mi mayor pesadilla No quiero el agua, no me gusta Se sienta Felix, se está yendo la gente Y no se están dejando aquí solos Vamos a morir Nooo No puede serlo Bueno hay que dejar de llorar y hay que trazar un plan chavales A ver que hacemos A la derecha hay una balza Tengo que saltar que se acerca y saltamos Acércate Acércate como se acerca Que viene a salvar Salta apagos No 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 Corre Corre que se hunde Que se hunde la balza Vamos Hay que rescatar a mas gente Pobrecitos Creo que nos hemos salvado Oye 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 Alguien se ha dado cuenta de quien es el que nos esta llevando Es el demonio Nooo Nooo No puedo entrar No puedo entrar No puedo entrar No está saliendo la gente parada Quedamos aquí encima Bueno eh como has entrado como mola miren cuando en primera persona mira que guay oye tengo una duda si esto nos tiene que salvar de ahogarnos porque esta entrando agua es verdad corre hay que caer no se ahonde no me ahogo me ahogo oye alguien sabe que puedo hacer si me ahogo y me ahogo ay yo se lo que puedes hacer si te ahoga que puedo hacer ayuda llorar si llorar por que? porque llorar desahoga jajaja un momento no he muerto quieres ver como continua el video y si sobrevivo donde estan mis compañeros He subido un final alternativo en Chemistry Donde estoy subiendo videos exclusivos Así que rápido, haz clic en el enlace en la descripción para ir a ver el video Porque me ahogo